La Cooperativa Acreimex firmó un convenio de colaboración con el municipio de Santa Lucía del Camino y la empresa Enalto Solar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en esta población. Sergio Antonio Martínez, director general de Cooperativa Acreimex, indicó que este convenio comprende el financiamiento para emprendedores por un monto total de 100 millones de pesos. Estableció que se apoyará a pequeños comerciantes establecidos a los que se les otorgará una tasa especial del 1.75% en los créditos, a fin de que puedan incrementar las ganancias de su negocio y generar más empleos. El convenio propiamente va a consistir en financiamiento para emprendedores con créditos que van a ser desde los 10 mil y hasta los 7.5 millones de pesos. Es lo que vamos a estar financiando. La bolsa que tenemos lista para el municipio, que así lo consideramos, son de 100 millones de pesos. Si se requisiera más, pues con todo gusto la Cooperativa Acreimex, pues tiene bien ampliar la bolsa dependiendo del requerimiento que se vaya dando. También quiero comentarles que el otro producto que vamos a manejar es para pequeños comerciantes y empresarios, dirigido propiamente al desarrollo e incremento de las actividades productivas. Es decir, todos los negocios que ya están establecidos en el municipio de Santa Lucía del Camino van a gozar de estos beneficios. El principal beneficio que tiene este proyecto es la reducción de una tasa especial que es del 1.75 por ciento. Es de donde vamos a partir y donde estamos ayudando propiamente a todo el municipio para que tengan este, este, cobramos esas necesidades que se tienen día a día. En tanto, la empresa Enalto Solar abastecerá de productos solares, generadores de energía, conectados con la Comisión Federal de Electricidad a fin de generar ahorro en las familias de Santa Lucía del Camino. En su intervención, Raúl Cruz González, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, reiteró su compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de este municipio para desarrollar las actividades económicas productivas, empresariales y créditos de vivienda. Detalló que los requisitos serán mínimos y se realizarán a través de la regiduría de hacienda de dicho municipio. Con información de Karime Cruz, Imágenes, Emanuel Gris, MVM Televisión.